El recital de la renga Impresionante recital de la renga, los vecinos llamaron al 911 por temblores. La renga puso a vibrar, literalmente, a Rosario. La banda, que ya es un clásico del rock argentino, dio un show de antología el sábado por la noche en el coloso Marcelo Bielsa. La banda. Hubo varios llamados de vecinos al 911 por temblores. Mira los videos al final de la nota. Más de 30.000 personas disfrutaron de primer recital. El segundo será el 24 de mayo, que brindó en el estadio The New Age All Boys el power trio que lidera Gustavo Chizzo Napoli, voz y guitarra, y nutren Gabriel Tete Iglesias, bajo, y Jorge Tanque Iglesias, batería. El show, que será recordado por los fanáticos como aquel que hizo temblar a la ciudad de Rosario, comenzó minutos después de las 22 del sábado con Tripa y Corazón, del disco que lleva el nombre de la banda. También sonaron cortala y olvídala, a donde me lleva la vida, oportunidad oportuna, insoportablemente vivo, y yo la sangre, detonador de sueños. No faltaron clásicos como La nave del olvido, Esquivando charcos, canción obligada de cada vivo del trío de mataderos, Ser yo y el hombre de la estrella, además del eterno hablando de la libertad, despedezado por mil partes, según consignó la agencia NA. Para el show se montó un escenario de 800 metros que fue trasladado por nueve camiones, dos con luces, dos con sonidos, uno con instrumentos y escenografía y otro con videos, mientras que hubo otros 11 camiones se encargaron de llevar el cubrecampo. ¿Qué pasa con la ciudad de Rosario? Hubo más de 3 mil metros de vallado exterior y más de mil metros en el interior, totalizando más de 5 mil metros de vallado y la producción reforzó la iluminación en el Parque Independencia para mejorar el ingreso del público, según informó la capital de Rosario. Debido a la cantidad de seguidores de La Renga que se iban a trasladar a la zona del Parque de la Independencia, el operativo de seguridad para el show contó con unas 450 personas, entre policías, agentes de tránsito, efectivos de seguridad privada y personal médico. Los servicios de emergencia firmaron a la prensa que mientras se lleva adelante el espectáculo se registraron varios llamados al 911 por temblores en los edificios cercanos al estadio y muchas de las personas afectadas lo hicieron saber a través de las redes sociales. ¡Gracias!